Poema Latinoamérica y comédia de San Marino. He aquí mis vecinos, mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas en cualquier punto de América Latina. Indio, blanco, negro, blanque indio, negrilo blanco, rubia bendona, indio bambudo y negro grasa. Si alguien pregunta de dónde soy, yo le respondo de una bella tierra que sufrió y aún sufre hoy en sus entrañas el yugo de la esclavitud. Yo lo trasé las líneas territoriales, separando al hermano del hermano. Pozo la frente sobre el río Bravo, me firmo pétreo sobre el cabo de Orde. Extiendo mi brazo izquierdo en el Pacífico, y sumerjo la diestra en el atlante. Oriente y occidente, doscientas millas en el mar. Sumerjo mano en mano y así me aferro a un continente. Y hoy canto con voz colombiana el grito de libertad en un abrazo latinoamericano. Salvo la caminar, 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 en un abrazo latinoamericano. en un abrazo latinoamericano. Salvo la caminar, en un abrazo latinoamericano. en un abrazo latinoamericano. Salvo la caminar, en un abrazo latinoamericano. en un abrazo latinoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!